¡Vamos! 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 Que siento que te dejes un niño de besos de él Y ya lo confieso que ni me importa ni me va a tu cuento de él Que es mucha incensate y sin trapa ni lo crees Que no es claro lo que hay es porque te dejes Tú vas de duro, del lado oscuro Yo prefiero el corazón del mundo Si no te busco ya lo siento Soy un mensaje pero no me encuentro en él Que parece pa' mi piel Que resulta pa' mi piel Si no crecer no me siento que te dejes un niño de besos de él Que yo confieso que ni me importa ni me va a tu cuento de él Que nota que te dejes un niño de besos de él No me encuentro en el camino ¡Gracias!